Bienvenidos a los videos de material de apoyo para el curso de apoyo de matemática. Vamos en este caso a estudiar la parte de la suma y resta de polinomios. La idea de la suma y resta de polinomios es poder sumar y restar términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos términos que comparten la misma letra con el mismo exponente. Entonces vamos a estudiar aquí algunos ejemplos. Para ello, vamos a tomar en cuenta estas notitas de por acá. Ahora, como les decía, vamos a sumar o restar solo términos semejantes. Vamos a aplicar alguna ley de signos cuando hay signos por delante de los paréntesis. En caso de un número, cuando hay un negativo delante de un paréntesis, para poder eliminar el paréntesis, vamos a poder tener que cambiar los signos de todo lo que está delante del paréntesis. Y si el signo es positivo, pues no hacemos ningún cambio. Para todo eso, vamos a ejemplificarlo con el siguiente ejercicio. Este es el primer video de varios de los temas del curso de introducción al cálculo. Entonces dice, efectúe y exprese el resultado como un polinomio reducido. Entonces tenemos esto de acá. Por acá. Tenemos este ejercicio. Con el permiso de ustedes, en lo personal me gusta volver a copiar el denunciado. No es necesario, pero me gusta copiarlo nuevamente. Entonces, vamos a trabajar por acá esta parte. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar esto? Como decía la notita, en el caso de que yo tenga un signo negativo delante de un paréntesis, vamos a cambiar signos. Y si no tengo, y si lo que tengo es un positivo, no cambiamos signos. Pero el problema, por ejemplo, acá en el primer paréntesis, no tenemos algo como eso. Cuando sucede ese tipo de situaciones, es porque tenemos, aquí es como si hubiera un más, porque si no tenemos nada, se asume que es positivo. Si hubiera sido negativo, tendría un negativo. Aquí, no implica, no hay cambio de signo. En el caso del segundo paréntesis, sí lo hay, por el hecho de que hay un menos por delante. Aplica cambio de signo. Y por acá, no hay cambio de signo. Entonces, podemos efectuarlo ahí. En lo personal, me gusta escribir en un color oscuro los números que quedan igual, como en este 11x a la 3. Se elimina el paréntesis normal y común y corriente. Menos x más 7. Pero me gusta representar un color diferente, por ejemplo, un color rojo. Los cambios de signo. Este menos hace que cambie aquí a menos 2x. Este menos hace que esto cambie a más 4x a la 3. Y este menos hace que, perdón, que esto de acá cambie a más 6. Y en el caso del último, volverlo a escribir con un color oscuro. Entonces, 7x a la 2 menos 9x más 4. Ahora vamos a sumar y restar términos semejantes. ¿En qué orden? Generalmente, lo que se hace es ordenar, ir buscando los términos semejantes respecto a las variables letras, como quiera llamarle, de mayor exponente. Entonces, vamos a ver cómo es el asunto. De mayor a menor. Por ejemplo, esta de por acá y esta de por acá. Si quieren, podemos hacer el procedimiento por aparte. Por ejemplo, sería 11x a la 3 más 7, perdón, más 4x a la 3. 4x a la 3. Lo que se hace es sumar o restar, en este caso, sumar los términos numéricos, que serían 11 más 4. Y x a la 3 se queda igual. No, no se suman las letras. Las letras es que quedan igual. Entonces, en este caso, sería 15x a la 3. Buscamos otro puño de términos semejantes, que serían ahora los que tienen x a la 2. Pero si usted observa, x a la 2 solo está él. Entonces, se queda igual. No lo sumamos con nadie. Ahora los que tienen x. ¿Qué es esa x? ¿Qué tienen? Es x a la 1. Que sería este de por acá, este de por acá y este de por acá. Vamos a escribirlo por aparte, para que usted también lo visualice. Sería menos x, menos 2x y menos 9x. En el caso del menos x, lo que representa eso es un menos 1. Menos 2 menos 9. Y la x se queda igual. Y eso sería menos 12x. Y finalmente, las constantes. Recuerde que las constantes son los términos que carecen de letra. En el caso del 7 más 6 más 4, todos los términos constantes son términos semejantes. 6 más 4 más 7 nos da 17. Finalmente, ya ha llegado a este punto, como nos pedían obtener el polinomio reducido, es un polinomio donde ya no podamos hacer sumas o restas. Entonces, esto es el polinomio reducido. Si usted suma términos semejantes en cualquier orden, vea que yo le hice en el orden de la letra de mayor exponente, no hay problema. Podríamos llegar al mismo resultado, nada más que por decirlo de alguna manera desordenado. Mi nombre es Edwin Villalos Martínez, estoy todos los martes de 2 a 5. En tutorías puede escribirme a este correo que voy a dejar por acá. Y estoy para servirle. Estoy para servirle. Y puede consultar mis videos cuando guste. Puede escribirme. Y en el curso de apoyo podrá tomar bastante material. Espero que este video haya sido de su agrado y que le permita complementar lo que haya visto en clase.